¡Buenos días! Hoy es lunes 13 de diciembre, son las 10 y 20 de la mañana y ya tenéis detrás de mí la primera pieza del cordón superior de la corona, que medirá entre 25 y 30 metros más o menos. Estamos al lado de la torre B, ahora mismo están montando las grúas justo al lado de la torre C, porque en principio esta pieza va a ir ahí, y yo me imagino que la izarán mañana. De todas formas, me daré la vuelta a partir de aquí a ver si hay otras novedades, pero me parece que yo creo que hoy va a ser un día un poco flojo. Ha tenido un tamaño espectacular. Ya veis que es totalmente hueca. Y lógicamente por ahí si puede caber una persona, quizás lo hace gateando, pero vamos, no tiene mayor problema. Y luego allí al lado de la torre C podéis ver una grúa, y justo a la derecha, que ahora no se ve, están montando la blanca de Fraile. Ahora es que por cómo han ido montando los andamios en las diagonales y por dónde están montando las grúas, esto tiene que ir justo al lado de la torre C, a pesar de que está al lado de la torre B. Esta pieza amarilla no sé si va a ser para montar el siguiente apoyo amarillo sobre la corona. Lo tienen ya en el suelo de la castellana. Esto que está aquí delante son, no sé el nombre técnico, esos brazos del tirachinas de la grúa de Aguilar. Arriba podéis ver las 20 diagonales. No sé si están esperando algún tipo de placa en la parte superior. Sí, justo. Ahí lo tenéis. No sé si está listo, no sé si está listo. En total ya hay 20 diagonales puestas. Así que ahora falta poner el siguiente apoyo. No sé si está listo así. No sé si está listo. Así se abría. Bueno. No sé si está rutina. No sé si está listo. No sé si está listo. No sé si está listo. Es una serie. Están ahora mismo trabajando en el próximo árbol, en los próximos apoyos que tienen que ir, me imagino, sobre la base. Ahí tenéis como aprietan, que tienen que ir sobre la base que han puesto a la derecha de la corona. ¡Suscríbete! Es que esa pieza que es de las pequeñas, pues de una base de 2 metros de longitud más o menos. Si os fijáis, este árbol es distinto al resto que han ido instalando hasta ahora porque tiene 3 apoyos en total. Si os fijáis, tiene uno en el centro, uno a la derecha y otro a la izquierda, ya en la parte superior, aunque ahora mismo está tumbado. Están subiendo todo tipo de material. Imaginad, hay tornillos, tuercas y demás. Me imagino que la grúa de Aguilar es una de las que va a izar ese cordón superior. Y la grúa de Fraile todavía no se ve, pero está a la izquierda de la torre C. No se va a poder ver la grúa por el camión este que está aquí a la izquierda, pero vais a ver parte de la pluma. Ahí la tenéis. Pues os he mentido porque la grúa no es de Fraile, es de Aguado. Ahí la tenéis. Lo que pasa es que está en un sitio un poco raro si va a ayudar a izar esa primera grúa. Ya veis que en Rafael Salgado está montando también otra grúa. Esto posiblemente ayude a instalar piezas en la cubierta del fondo norte, las que servirán para guardar el techo retráctil. Ya estamos en la calle Padre Damián. Aquí ya veis que los contrapesos están retirados del todo, incluso esas partes cortadas que estaban a la izquierda de las placas, las placas también están fuera. Ahora tienen que replicar todo eso que han hecho estas últimas dos semanas en el lado de Castellana. Aquí ahora mismo están preparando los dos pilares de hormigón para quizás esta semana o ya la que viene hormigonar una nueva planta. También podéis ver que el contrapeso de la Cercha Sur está totalmente quitado. Y me parece que hay otra grúa al lado de la torre A. No sé si podéis verla justo encima del camión. Yo creo que la grúa que he visto a la izquierda es la LTM 1750 y me imagino que la están desmontando. Es la que ha estado ayudando a bajar el contrapeso de la Cercha Sur. Desde 맛있 welcome. Y el contrapeso de la Cercha Sur. Están haciendo algún tipo de trabajo sobre la extensión A, porque aparte de la cesta hay varias personas ahí arriba. Pero por ahora no, yo voy a apreciar qué es lo que están haciendo. Aquí tenéis el aspecto del fondo sur en estos momentos. Son las 12 menos cuarto y termina aquí el recorrido de hoy. Ya habéis visto que no ha pasado gran cosa en las obras del Santiago Bernabéu. Están preparando todo paralizado de esa primera pieza del cordón superior. Y yo creo que pueden hacerlo mañana por la mañana. Vamos a ver, tienen que juntar las grúas y prepararlo todo. Me han hecho, por cierto, una pequeña entrevista en Gol Televisión. Me han preguntado un poco si la liga del Real Madrid está decidida o no. Yo creo que no, todavía no. Ya tuvimos una experiencia mala con la segunda temporada de Ancelotti. Pero bueno, hay que ser optimistas. Yo creo que el Sevilla es el rival a batir ahora mismo. Pero todavía queda mucha liga. Y poquito más. Ahora es el sorteo de Champions. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver si hay suerte y nos toca un portugués o el Salzburgo. Y nada más. Yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Nos vemos mañana y que tengáis un buen lunes. Adiós. Gracias.